Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Selecciono todos los datos. Está muy bien tener el número, pero la gente entiende mejor cuando les muestras imágenes. Porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues entonces, selecciono todos los datos. Fijaros que aquí tenéis un botón de gráfico, ¿lo veis o no? Selecciono todos los datos, incluidos los de lengua y matemática. ¿Veis este botón que pone gráfico o no? ¿Lo veis o no? Sí. Hay gente que no está mirando. Le doy. Y selecciono el gráfico de línea. El segundo, el que tiene línea. ¿Vale? Y luego le puedo dar a siguiente. Es que lo demás ya no... No hay que tocar nada. Puede poner título, notas... ¿Puedo hacerlo otra vez? Lo voy a hacer otra vez. Esto es para grabar vídeo. Pero ya lo demás me da igual. Le podría finalizar. Y esto, si os fijáis, tiene unos tiradores. Lo podéis hacer más pequeñito. Y moverlo si tiráis de los bordes. Es que se me corre para el lado y no quiero que se me corra tanto ni sea tan grande. Lo quiero mover un poquito y ponerlo aquí. Y hacerle un poquito más ancho para que se vea. ¿Vale? Y aquí se ve claramente que las líneas de las notas de matemática y lengua son muy parecidas. Eso quiere decir que hay correlación. Que una esté relacionada con otra. ¿Vale? Y ya está. Lo hago otra vez. 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 Lo hago otra vez.